A la inigualable, Pili, soy yo. Gracias. Buenas noches a todos. A ver, yo tengo una, así entre nos, tengo una cuenta de Facebook, donde tengo unas amigas orgullosas. Entonces yo voy a entrar, voy a grabar, y cuando yo entre, ustedes decían, ¡Hola! Pero a todo tramo. ¿Vale? Y yo, ¡ah! Como si fuera, yo qué sé, alguien así, Beyoncé. Bueno, a lo mejor algo que me parezca más, Falete. Yo entro y estoy, ¡ah! Vale, ya bueno, y vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias, gracias. Jódanse, cabrona. No, yo es que soy una mujer así apasionada, ¿sabes? Incluso me atrevería a decir fogosa. Lo que pasa es que he intimidado a los hombres, ¿sabes? Porque yo entro, por ejemplo, a los pubs, a las discotecas, y pienso que entro así, y entro así. ¿Sabes? Entonces, claro, los hombres me intimidan un poco, ¿no? Se intimidan. O yo soy de las que yo qué sé, que estoy con... Llamo a Godafon, le disculpen al cliente, ¿me contestan? Sí, me llamó Juan Felipe, ¿en qué puedo ayudarla? ¡Ay, si quisiera, Juan Felipe! Pero bueno, yo no me tengo que avergonzar de nada, vamos a ver. Yo quedo con mis amigas, hablamos de tal y cual, y estamos ya cuatro horas hablando de eso, y digo, cállense ya, que ustedes llegan a sus casas y tienen a sus maridos, y les afogan. Yo tengo un gato, que voy a estar tomando... ¡Ah! Entonces, me aconsejaron abrirme una cuenta a un Badoo. ¿Conocen Badoo? Que levanten la mano. ¿Quién conoce a Badoo? ¡Ah, venga! Ahora en serio, ¿quién conoce a Badoo? Sí, bueno, claro. Bueno, seguro que incluso... A mí me suena tu cara, fíjate. Yo creo que contigo he hablado. Y lo que no es hablar también. Bueno, y en serio. Y entonces me abrí una cuenta, me dijeron, no, perfil chachi y tal, me compré un palo de selfie de ocho metros, pero lo máximo, ¿sabes? Para afinar la cara, ¿verdad? ¡Pah! Una fotaza, la cojo en el móvil, filtro, 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 filtro. ¿Sabes que me salía hasta la risa tija de puta? Filtro, ¿cómo los voy a engañar? Y ya claro, cuando ya encontré el filtro chachi, digo, ¡pah! Peso 120 kilos, y en la foto, ¿verdad? 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 Entonces pongo, pongo la foto y digo, aficiones. Y yo claro, para hacerme la interesante afición, no sé, ir a pescar, escribir poesía, montar a caballo, no sé qué caballo será ese, caballo Troya, pero bueno, de caballo, de pescar pulmón, esas cosas que no voy a ver en mi puta vida, pero para, no para atraer a los maromos. Bueno, pues nadie de repente, ¡pah! Privadaso, ¡pah! Tío maromazo. Hola, las típicas preguntas, hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Lo llevas razonadito? Típicas preguntas, ¿no? De maduro. Y ya cuando el tío me dice, ¡ay, estoy loco por ti, tal y cual! Te voy a mandar una foto, me dice él, para ver si te gusta, a tiempo real. Me manda la foto y te emociona la palabra, mija, ¿lo abro? ¿Un tolete? ¡Piro a todo dar! ¿Qué yo digo? A ese hombre no le quedó sangre en el cuerpo, está todo desconcentrado. Míralo, míralo, digo, ¡por Dios! ¡Dios la guarde, mira! Aquel tronquito morenito, aquella cabecita que parecía una fresa tan bien hecha, muchacha, aquellas venas en relieve, era un cuñeco. ¿Qué te cojo? Y claro, yo me quedé así, digo, ya verás, ahora va a querer que yo le devuelva el rollo y ya no voy a disimular de que estoy gordita. Y digo yo, bueno, pues le tendré que decir algo sutil para que se dé cuenta. Y digo, bueno, mira, yo no te puedo mandar mis partes, de mi tota, que me llamo tota, de mi tota, porque mi tota parece que se come otra tota. O sea, mi tota es la madre de las totas. Mi tota, yo qué sé, para que te hagas una idea, es el signo del McDonald's, no el revés. Me bloqueó. Me bloqueó y nada. Y seguía adelante. Y yo, de verdad, no, Rosy, claro, sola, sola, pero digo, bueno, mi físico, pues entonces tengo que hacer algo con esto. Me voy a apuntar a un gimnasio. Y todo fue, aparte de lo que mi hijo me dice, ma, yo tengo un niño de seis años, ma, tienes un bebé en la barriga. Y yo, ¿sabes? Para seguirle el rollo. Digo, sí, cariño, pero te lo comiste. Y yo dije, ya, ya, tengo que bajar de peso, digo, hay un gimnasio detrás de mi casa toda la vida, voy a ir, estoy decidida, voy. Cuando llego, uno estaba en el gimnasio, un casa ricardo. Digo, no se puede oír el destino, muchachos. Porque no está pa' uno, no está. Digo, no, no voy a tirar la toalla, después voy a tirar la toalla. Me voy pa' el Sport & Fitness, pa' el Sport & Fitness. Que yo no sé por qué la gente se ríe cuando pronunciamos mal el inglés, yo creo que tendríamos que forzarnos en pronunciar bien el inglés. Ustedes se imaginan, ¿en qué gimnasio estás? En la Sport & Fitness. ¿Sabes? Sería como, mamá, hazme un, un sándwich. Una categoría. O yo que sé, no, 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 sándwich no, un cornflakes. O no. O yo que sé, estás viendo un canal de monologuistas. Ven, déjale, sale Dani Robina en Parliament Comedy. O yo creo que ya, esto es el Zoom, tú vas a una perfumería, compadre. Vas a una perfumería, tú entras y dices, mira, me das un bote de perfume. Y te dicen, ¿cuál? Y dices, Carolina Herrera. Te regalan el bote. Toma. Toma, un losa de mierda. Te regalan. Bueno, pues entonces digo yo, bueno, me voy a ir al gimnasio, el Sport & Fitness, y voy, y digo, espérate un momento, ¿dónde voy yo vestida así? Tengo que comprar unas mallas y un atuendo, ¿eh? Que corresponde al gimnasio, el 99. Puso la rambla pulida, muchachos, me meto para el 99, para adentro. Le digo a la chica, mire, por favor, unas mallas para mí. Dice, ¿pa' ti? Digo, sí, porque son unas mallas, porque pienso que es la carpa psicorruso. 99, pero 99 cifras, ¡XXXXXXXXLLELE! ¡Cachalones! Me da igual, me lo pongo, la embutida para el Sporting Fitness, pero así. bing, ding, ding, vindándome el tranquilo. Paso, bajo por el Sporting Fitness y fue como un rollo Matrix. Ustedes saben Matrix. Yo bajé, porque es un e terráneo, y cuando crucé el umbral Los musculitos haciendo pesas. Las chicas haciendo aerobics. El monitor del gimnasio. Llego ahí y le digo, mira, perdona que me quiero apuntar. Se me queda mirando y dice, pero vamos a ver, aquí se hace ejercicio. Digo, sí, sí, mucho. Digo, sí, sí, ya lo sé, me quiero apuntar, pero nos regalamos comida. Digo, sí, sí. Dice, mira, coge el step, en tu primer día pongo el step y empieza a hacer unos ejercicios. Y ya está, y suadito. Mira, le pongo el step. Me quedo emocionada, parasteando las ropas y tal. Un tirón. Un tirón. Un tirón, pero un tirón. Digo, y dice el tío, mira, tú me traes cuenta con una suca y cuando se te quita el dolor vuelve. Digo, vale. De eso hace cuatro meses. Oye, que me tira, eh. Un dolor que yo me he recuperado. Se puede forzar el cuerpo. Pero bueno, digo, bueno, pues entonces dejaré aparcado lo del régimen y me centraré, yo qué sé, en ser positiva, en transmitir optimismo a la gente. Por ejemplo, la vida es maravillosa. La vida es maravillosa, maravillosa. La vida es... Maravillosa. La vida es... Maravillosa. Hasta cuando deja de serlo. Porque hay ciertos casos en la vida que deja de serlo. Como por ejemplo, cuando vas por la calle y te encuentras un conocido y tiene un moco aquí. Pero un moco verde asomando y te quedas haciendo un trabajo. O sea, no lo voy a decir nada. Hace cuatro años que no lo veo. Hola, ¿qué tal? Dice, ah, cuánto tiempo, Pili. ¿Qué tal? Mira, vamos a tomarnos algo. Yo qué sé. Unas cañitas. Unos mejillones. Mejillones. Yo con el vulgar. Eso sí es otro salado. A ver. Eso lo piensas. Porque es un conocido. Porque no es un amigo. Porque tú ves a un amigo con un moco. Es... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso te quita las ganas de vivir un poco. La segunda cosa que te quita la ganas de vivir, aunque la vida es maravillosa, la vida es... Maravillosa. Maravillosa. Es cuando vas por la calle. Por Ramón y Cajal. Por decir una. Yo vivo por Ramón y Cajal. Sí, Ramón y Cajala. Y voy... Y de repente... Y tú vas ahí. ¿Dónde está la Harley Davidson? Y de repente aparece el viejo y hace... Y tú dices... No mire. No mire. No mire. Y mira. Sí. ¿No? Que parece como la cuarta... La cuarta parte de Casa Fantasma, ¿no? Un moco. Eso. Y lo último. Que es lo que a mí me pasa mucho. Me quita las ganas de vivir sobremanera. Es cuando te levantas por la noche descalza. Y te pegas con el dedo meñique en la mesita de noche. Se para el tiempo porque el dolor es encrechendo. ¿Sabes? No te duele en el momento. El cerebro te manda una señal como... Ya, ya la gilipollida esta se volvió a dar. ¿Sabes? Como... Ya manda la señal y entonces el dolor va creciendo. Que ya se va a cruzar el umbral. Ya que te ves ya en la mesa de paritorio. Y es lo próximo, ¿no? Después vuelves otra vez para atrás. ¿Eh? Y después ya es momento posesión infernal. Que empiezas ya como a insultar, ¿sabes? Y agarrar, ¿sabes? Y a decir como... ¡Ay, cabrón de puta! Padre Carras, tu madre está con nosotros, Padre Carras. Y después te estás con la melancolía. Y miras a ver si la mesita tiene las cuatro patas. ¿Eh? ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tío. Da un sentimiento, ¿sabes? Pero la vida es, la vida es... ¡Adiós! No se dejen, ¿no? ¿Dónde se vengan abajo por esas cosas tan tontas? Ahora, si tuviera la mala suerte que tengo yo, ya ha cambiado un poquito la cosa, se los aseguro. ¿Usted sabe la ley de Murphy? ¿Conocen qué es la ley de... Levanten la mano, ¿quién conoce la ley de Murphy? Bueno. La ley de Murphy dice que la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla, ¿verdad? Pues en mi caso, se cae por el lado de la mantequilla, me resbalo, me caigo, al que hay que me mantén, se queda subviviendo, me abraza la cara, con el estampido del plato, con el desgato que tengo en mi casa, me asusta... Y me deja la cara de chupada. Esa es mi ley de Murphy, para que se hagan una idea. ¿Ves? Yo soy de las que tú dices, uff, no tengo arreglante, tengo que cargar el móvil, tengo que comprar pan. Bueno, voy... Rummen chitin style. Estilo gitana rumana. Chintino ninguno. Ah, tracaso. Tú dices, Dios mío, que no me encuentre a nadie. Y te encuentras a todo Dios. ¿Eh? Sale y siempre te encuentras. A un personaje que siempre te saluda, siempre te lo encuentras y siempre te saluda con la misma intensidad. Aunque te lo veas 17 veces esa mañana. ¿Se ha jodado? En mi caso, me llama por un definitivo que es Piluki. ¡Piluki! Dices, bueno, a la media hora te lo vuelves a encontrar. Dices, bueno, ahora no me va a saludar. ¡Piluki! Tú dices, bueno, voy a hacer los típicos gestos pa' que no te saluden, ¿sabes? Mirá a descaparate, hacer que huasapeas , una peineta. O, bueno, típicos señales sutiles, pa' que no se den cuenta. ¡Eh, Piluki! En, ¿eh? y se está cruzando el ramo pulido, los dos caminan, y el yo pasando por el medio, ¡Flaqui! Ese personaje, U-I-E-O, tu ex o el amor de tu vida, y tú con aquel bigotazo, esas cejas de tres meses, sin arreglas, son granos premenstruales, y el tío un perifollado, más follado que un perigo. ¡Eh, te veo! ¡Coño, Pili! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Uey, llevo tres semanas en cama! ¡Ahora me pillas y tu currencia! Y el tío, la verdad que tienes mala cara, ¿eh? ¿Que te dan ganas de abrir el bolso y sacar el bolígrafo de Men in Black? Bueno, te despides, da los egotes, te vas y llegas jugando a la panadería, y le dices a la chica, ¡Mira, por favor, me das tres panes! Y entonces cuando te dices, ¡Siempre, hasta ahora, tenemos pan! Pero es justamente que de un sodio integral. Esa es la ley de Murphy. La ley de Murphy, ¡vamos! Y esta que quiero compartir con usted, que me ha pasado muy a menudo un flemón a las cinco de la mañana. »Esos flemones! ¡Uuuu!", me parece, es de un walking de por el pasillo. ¡Uuuuh, pero eh, las gavetas! ¡Popelo, el no lo tiene!» ¡Abre, nada! Y tú, ¡Ay madre! ¡ Hinufrase cinco veces por la farmacia, lo compre! Y dice, bueno, me voy a la Farmacia de la Guardia, ya, y te arreglas más, car... Ya te arreglas más, y vas, y claro, ya vas ahí, y claro, yo soy adicta a las películas de terror. Pero claro, una mujer atractiva, sola, por la calle a esas horas, y empiezas como un paranoiante, un viento en los callejones, y yo decía, Dios mío, a ver, con la mala suerte que yo tengo que sale un tío con una careta, o lo que sea, con un cuchillo, y empiezas como a aligerar el paso, cuidado, yo para aligerar el paso tengo que tener miedo. Empiezas a aligerar el paso, y el viento, incluso el viento susurrando, ¡Che, che, sos, sos, sos! ¡Che, che, sos, sos! Y empiezas a ver, ¡Ay, Dios mío! Y tú ves la farmacia de lejos, y yo digo, Dios mío, por favor, y ya entras en un callejón que tú crees que es seguro, y de repente, un coche con las luces largas, hacia ti, ¡Ay, no lo sabía! Empiezas como a correr, ¡Ay, no lo sabía, no se ha perdido! ¡Lucha vida! ¡Dios, mira! ¡Dios, mira! ¡Dios, mira! Pasa toda tu vida por delante, siempre se la comiendo. ¡No, hombre! ¡Por favor! Y ya cuando te va a atropellar, tú dices, ya acabó tu vida, ya acabó. Baja la ventanilla y dices, ¡Picoquis! ¡Gracias! ¡Más de placer!